Música Tiene en sus ojos azules un pedazo de cielo, primavera Canta como el lleno de amanecer, tiene la voz más dulce un palo de miel Y una poquita rinda y la incensión Y una poquita rinda, tiene la voz más dulce un palo de miel Y una poquita rinda y la incensión Y una poquita rinda y la incensión Música Canta como el lleno de amanecer, tiene la voz más dulce un palo de miel Y una poquita rinda y la incensión Música 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 Música